La pasión no pide permiso. Estás limba. Estoy loco por ti. El destino no pide perdón. Están enamorados. Vas a ser el hombre más feliz que me... Y están casados, pero no entre ellos. Estamos con el que tú me arrasas. ¿Carolina? ¿Qué te pasa? ¿Vas a mamá? Sí. Entonces, ¿por qué le estás engañando? Yo me siento aquí muy sola. Perdóname. ¿Sabes que te quiero? La amistad de dos parejas se convertirá en una tragedia. Sembrará dudas, traiciones y mucho dolor. Un dolor compartido que hará nacer el amor. ¿Tú puedes juzgarlos? Todos podemos caer en tentación. Semana de estreno, 9.30 de la noche.